Es palabra del Señor En aquel tiempo el gentío dijo a Jesús ¿Y qué signo haces tú para que veamos y creamos en ti? ¿Cuál es tu obra? Nuestros padres comieron el maná en el desierto Como está escrito, pan del cielo les dio a comer Jesús les replicó En verdad, en verdad os digo No fue Moisés quien os dio pan del cielo Sino que es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo Entonces le dijeron Señor, danos siempre de este pan Jesús les contestó Yo soy el pan de vida El que viene a mí no tendrá hambre Y el que cree en mí no tendrá sed jamás Es palabra del Señor El que viene a mí no tendrá Gracias por ver el video